El presidente del Congreso Nacional, senador de la Nación Silvio Velar, dictó una conferencia sobre la infocracia ante el Poder Legislativo Uruguayo, actividad que se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Representantes, en Montevideo, contribuyendo así al fortalecimiento de las colaboraciones parlamentarias entre Paraguay y Uruguay. El titular del Parlamento paraguayo fue invitado por la Escuela de Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Entonces, todo lo que conocíamos ha cambiado absolutamente en la sociedad. Hoy comienza a transformarse ya no desde las discusiones que manteníamos los seres humanos frente a esas discusiones sociales, epistemológicas, tecnológicas, antropológicas y políticas. Ahora tenemos que contar con un nuevo protagonista en Internet. En la ocasión, se suscribió además la actualización de un convenio entre la Escuela de Gobierno de la República Oriental del Uruguay y la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores de Paraguay, el cual fue suscrito por el titular del Congreso Nacional, senador de la Nación Silvio Velar, y la presidenta de la Cámara de Representantes del Uruguay, Ana María Olivera Pesano. El acuerdo tiene la finalidad de actualizar las bases de las cooperaciones impulsadas entre ambos países, continuando en la línea de alianzas legislativas estratégicas y el intercambio de experiencias. ¡Gracias! ¡Gracias!